www.canaltro.com Estamos entregando 10.000 conexiones a hogares que van a permitir internet y que en su gran mayoría van a recibir un computador. El ministro generó un compromiso de implementar 100 puntos de wifi en Bucaramanga y su área metropolitana. Esperamos que podamos firmar los convenios durante el mes que estamos en estos momentos transitando para que puedan ser instalados en el mes de septiembre. La inauguración del Punto Vive Digital de Campo Madrid fue otra de las labores que el ministro vino a realizar, como la conclusión del foro de los gestores de kioscos de Punto Vive Digital. Ellos en sus comunidades ayudan y apoyan a los beneficiarios que hagan uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como una forma de inmersarse en las mejoras que puede tener la tecnología en su día a día. Los puntos están ubicados geográficamente en municipios mucho más grandes, llámese Girón, llámese Vélez, llámese Bucaramanga. Los kioscos están ubicados en las veredas, en las inspecciones de policía y demás. La formación ha sido excelente, el coordinador, la experiencia ha sido muy bonita, la capacitación como coordinador y jefe que tenemos nos ha explicado muy bien. El objetivo de esta visita y el foro de los gestores es hacer que el departamento de Santander crezca, participe y mejore en el mundo digital. Según el ministro, en los colegios para Santander cuentan siete niños por computador, mientras que Bucaramanga son nueve por computador. El objetivo del ministerio de las TIT es que sean solo dos niños por computador. Esto solo se logrará en una acción mancomunada tanto con profesores como con el gobierno. Esta es toda la información, Giovanna Niño, Oriente Noticias.